Vale, ¿preparado? Joder, sí, 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 sí. Ya viene. Vale, estoy listo. Bum, bum, vámonos a juicio. Bum, bum, de abogados tíos. No sabéis que John y yo os estamos viendo hasta el culo. Ha estado que te cagas. Me sale natural. Oye, tengo una gran noticia. ¿Ah, sí? ¿Cuál? La Van y yo vamos a tener un bebé. Tío, eso es cojonudo. Felicidades. Gracias. Pero, espera, ¿cómo vais a...? Ese es el tema. Necesitamos un donante de esperma. Ted, nos vamos a meter en un lío. ¿Se le ocurre a alguien mejor que él? ¿Saldría un puntazo de bebé? El puto Tom Brady, el mejor deportista del mundo. Y ahora vamos a pelársela en este vasito rojo. Joder, bendita sea su madre. Y eso que está en reposo. ¿Qué coño pasa? ¡Fuera de mi casa! ¡No lo quiero! ¡Dónde el tío! ¡Llévate tu puto peluche! ¡Acojonante! ¡Un pase perfecto! Johnny, gracias por cascártela por mí, tío. Con pitruenos para siempre, ¿la recuerdas? Y llevas dos días sin fumar nada, ¿no? Te he dicho que estoy limpio. Vuestro bebé saldrá bien. Vale, lo siento. Es que no quiero que tenga que comer con babero hasta los 16 años. Si queremos tener un niño, debes demostrar que eres una persona ante un tribunal. Dicen que soy una propiedad. ¿Como la basura o un zurullo? Más bien como un martillo o un pepino. No me lo creo. Díselo a mis antepasados. Un día estás en África, en el río, lavando tu ropa con las tetas al aire, y al otro te está follando un capataz en Mississippi. Flipo. Haces que la historia cobre vida. Johnny, ¿qué vamos a hacer? Conseguimos un abogado y demandamos al gobierno por tus derechos civiles. Tú serás Ted. ¿Puedo preguntarte tu edad? 26. Es que no quiero que mi abogado cante canciones de Frozen durante las alegaciones Gracias por tu tiempo, pero creo que lo que haremos será sentarnos y poner las manos a la obra. Confiamos del todo en ti. Sí, creemos que tienes mucho que ofrecernos. Sufro migrañas. Yo pienso tener una migraña que te cagas cuando llegue al coche. Eres especial. Pero lo que define a una persona es lo que aporta a la sociedad. Toma, hijo de puta. Eso es lo que te pasa por hacer ejercicio, capullo. ¿Puedo usar tu portátil? Sí, cógelo. ¿Pero qué cojones? ¿Qué pasa? Esto está petado de porno. Joder, iba a borrar casi todo. Y todo organizado. Beso negro con giro a la derecha, beso negro con giro a la izquierda. A veces te gusta ver la lengua moverse al contrario. ¡Tías con pollas! ¡Oh, Dios mío! Estoy muy enfermo, no te asento ayuda. No existen las tías con pollas, solo los tíos con...